Acabo de recibir amenazas muy fuertes hacia mi persona, si algo le pasa, a mis escoltas o a mí, hago responsables a los tres niveles de gobierno. Ya lo saben, están advertidos. Si creen que nos van a hacer salir del pueblo porque estamos solos y ninguna autoridad, se equivocan. Escribió esta mañana Hipólito Mora en su cuenta de Facebook. Sin especificar de quien o quienes ha recibido la amenaza, hizo responsables a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda sucederle a sus escoltas o a él. El texto está acompañado de una imagen en donde aparece al lado de uno de sus amigos y escolta, Jorge Alberto Correa, quien apenas hace unos días fue localizado, torturado y asesinado a balazos. Su cuerpo envuelto en una cobija se encontró flotando en un río de aguas negras en el municipio de Uruapan. Hipólito Mora ha venido denunciando, desde hace meses, la inseguridad que prevalece en la región de la tierra caliente michoacana.